¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a la entrevista aquí en Canal 5. Hoy vamos a hablar de una historia que marcó no sólo a sus protagonistas, marcó a todos los uruguayos. Les presento a nuestro invitado. Roberto Jorge Canesa Urta es sobreviviente de la tragedia de los Andes y médico. Actualmente se desempeña como cardiólogo pediatra. Es director del Departamento de Ultrasonido Cardíaco y Diagnóstico Prenatal de Cardiopatías Congénitas del Hospital Italiano de Montevideo e integra el equipo de trasplantes cardíacos. También se desempeña como docente del posgrado especializado de cardiología pediátrica en la Facultad de Medicina. Fue galardonado tres veces con el Premio Nacional de Medicina. Fue jugador de la Selección Nacional de Rugby y representó a Uruguay en el Combinado de Sudamérica que viajó a Sudáfrica en apoyo a la abolición del apartheid. Posteriormente fue presidente del All Christians Club. Fundó el Partido Azul y en las elecciones de 1994 fue candidato a la presidencia de la República. En 2012 acompañó al nacionalista Sergio Abreu en la fundación del sector Dignidad Nacional. Tenía 19 años cuando sucedió la tragedia de los Andes. Durante 10 días escaló la cordillera junto a Fernando Parrado, soportando temperaturas de menos 30 grados y alturas de más de 5.000 metros en busca de rescate para sus 14 compañeros que aguardaban en los restos del fuselaje del avión caído en la cordillera. Roberto Canessa tiene 69 años, está casado con Laura Surraco y tiene tres hijos. Roberto Martín, cardiólogo, Laura Inés, que hizo comunicaciones e Hilario, arquitecto. Su máxima alegría en este momento es la de ser abuelo. Canessa, ¿cómo andas? Bienvenido. Bien, bien, bien. ¿Vida de abuelo ahora? Sí, sí, sí. Cerró el tape con ese dato. ¿Cuántos nietos tiene? Son seis. ¿Seis nietos? Seis, seis. Bueno, va. Ah, lo tienen entretenido entonces ahora. Muchísimo, muchísimo. Está bien. Gracias por venir, de verdad, porque se cumplieron estas fechas, 50 años del accidente de los Andes, que la verdad yo decía, los marcó a ustedes, después vamos a hablar bien, que es lo importante, y marcó un poco a toda la sociedad uruguaya, ¿no? Está como esos mojones de la historia reciente, si se quiere. ¿Así lo siente también? Sí, sí, cada vez más. Antes no me daban bola, pero ahora, ¡Aleya! ¡El de los Andes! Me gritan ahí por la calle y es lindo. Inclusive, otro día, andando en bicicleta, me mandé una mala maniobra y casi choco y digo, disculpa. La mujer dice, ¿viste quién era? Si lo pisaste, mato, le digo. Claro. Se tuvo que acostumbrar a vivir con eso de ser famoso después. No me lo puedo portar mal. ¿No estaban los planes? Sí, a ver, yo soy medio anárquico, hago un lío en el tráfico y dicen, ¡Careza! ¿Qué haces? ¿No ves que va mal? No, no me perdonan. Es que la... El robo es de la gente, pero eso me gusta mucho. Es que la gente lo ve y lo identifica automáticamente con aquello que pasó, ¿no? Sí. Es imposible no hacer esa situación inmediata. Claro, claro, ya es una realidad. Una realidad que también me miman bastante. Lo mismo en el sentido que se le abren muchas puertas, ¿no sé? Sí, me cuidan, me saludan, recibir el cariño me gusta mucho. ¿Se acuerda de mí, doctor? Usted me salvó la vida. ¿Y qué tenía? Un soplo inocente, que es como no tener nada. Bueno, pero para la persona que lo sufría, el cardiólogo ahí es clave. Sí, sí. Es uruguayés. Uruguayés es la más linda y la que te hace que te guste vivir acá. Te da identidad. Hace exactamente 50 años, estábamos en esta fecha, usted estaba ahí en la montaña. Hoy, hoy. Fue hace dos días. Exacto. Esta es la segunda noche. Esta es la segunda noche. No puedo creer que estaba ya en la... Le quería preguntar eso. ...congelado. Ir un poquito para atrás, para saber en primera persona eso que ustedes tuvieron que pasar, ¿no? Accidente del avión y hoy sería entonces la segunda noche, un frío terrible además y un escenario bravísimo, ¿no? Ya con personas fallecidas ahí y todo lo demás. Sí, sí. Un cambio abrupto de donde estaba a un lugar que veías que los más graves heridos cuando fallecían te daban paz. Es decir, se crea una metamorfosis a los hombres de la nieve, de la montaña, de ese lugar tan extraño que no podés creer que querés salir corriendo rápidamente y que sabés que te van a venir a buscar y que tenés que esperar un poquito y pasar los primeros días medios amontonados ahí. A los primeros estaban convencidos que los iban a encontrar además, ¿no? La esperanza lógica de que en algún momento alguien... Sí, además... Los estaban buscando además por todos lados. Cuando choca el avión yo veo que Oaleta viene hacia el avión y la nieve literalmente se lo traga. O sea que como que estaba rodeado de arenas moveizas y que tenías que no salir de ese lugar y estar todos juntitos. Ya fue un milagro, no sé si ustedes lo ven como un milagro, que quedaran unos cuantos vivos después de un accidente de ese tipo, ¿no? Porque yo creo que cuando cae el avión generalmente fallecen todos o la enorme mayoría. Ustedes tuvieron ahí una chance, si se quiere, que después se complicó con la luz que vino. Pero por lo menos en ese primer accidente, en ese primer golpe, unos cuantos quedaron vivos. Sí, sí, 29. Yo cuando el avión para y veo que estoy vivo, no podía creer que me había salvado. Y estaba, ahora voy a salir para afuera del avión, avión entre comillas. Por lo pronto no quedaba nada y salgo, estábamos en medio de la nieve. Solos en ese lugar totalmente como olvidados, ¿no? ¿Usted que estaba en la parte de adelante del avión? Sí, yo iba medio adelante, el avión se parte y todos los días atrás salieron volando por ahí. Por la cordillera. De atrás no quedó ninguno vivo entonces, de esa parte de atrás del avión, ¿no? Ustedes después fueron a caminar y los encontraron. Sí, Gustavo Servino los estuvo buscando ahí. No, yo estaba adelante, sí. De atrás no se salió nadie. Estaba adelante. Ahí son esas cosas de suerte de la vida, ¿no? El avión en el 571. Exactamente, que suma 13. 13 de octubre, hoy estamos a 17, segundo día, que no entendíamos por qué no nos rescataban. Claro. Bueno, ahí la esperanza estaba intacta, además de que... No, intacta no. De que lo fueran a buscar. Totalmente destrozada, con un montón de gente que había fallecido y todavía no entendíamos mucho ese lugar tan hostil. Y después con el correo, me voy metiendo en la historia y en... Usted mande, usted mande. Y en el día de hoy... ¿Cómo va? ¿Cómo la fue el día de hoy? Piensa, ahora es una fecha clave, 50 años, pero en todo este tiempo, piensa todos los días en eso. ¿De qué forma lo marcó? A veces me invade un poco la historia y se me mete mucho dentro de la casa y de la familia. Entonces tengo la medicina ahí para que me invada también y el compromiso con los pacientes. Porque esto pertenece todo al pasado, un pasado de hace 50 años, ¿no? Y entonces el día a día de hoy es el que me apasiona mucho más. Pero los uruguayos vio que los dejaron a ustedes, no sé si es como héroes la palabra, pero quedaron como los sobrevivientes y aquellos que lograron salir de una situación impensada. Ese cariño también lo recibe ahora. Por eso le preguntaba si sigue pensando... No, pensando no, pensando no. Pienso a veces en las familias de los que no volvieron, de verlos. Las hijas de Javier Metol, que ya están grandes ahora, que eran tan chiquitas en ese momento, que tendían la edad de mis nietos y cómo el tiempo ha pasado. Eso sí lo estoy viendo, ¿no? Porque después que volvieron ustedes también tenían esa tarea de tener que ir a hablar con las familias de los que no llegaron, ¿no? Ese punto supongo que también fue bravo. Era una gran alegría. No era una tarea, era una mano, ¿no? A darle a las mamás de mis amigos. Mirá, si yo no podía ir a charlar con Raquel Nogueira. Yo qué sé, había otras personas que no conocía tanto, como el doctor Baleta, que siempre los apoyó desde la distancia. Y ahora otro día estuve con uno de los nietos de él. O sea que la historia ha crecido en el tiempo y ha hecho que se haya decantado. Bueno, está la biblioteca también, nuestros hijos, ¿no? La biblioteca de nuestros hijos, el primer ejemplo de resiliencia. Yo digo, pasaron 50 años y ¿qué hiciste, Roberto? ¿Te sirvió de algo de los Andes? ¿Te avivaste en algo o seguís pensando exactamente lo mismo? Ya las madres dieron el primer paso, y en memoria de sus hijos hicieron esa biblioteca maravillosa que les permitió llevar adelante lo que es ahora. Pero poco a poco las heridas se fueron cicatrizando y, bueno, Gustavo Servino ahora es el padrino de la biblioteca de nuestros hijos. Y usted se crió, o pasó todo este tiempo, porque ya eran grandes, pasó todo este tiempo pensando que, bueno, si le pasó aquello, cualquier problema de la vida que podemos tener normal, digamos, usted lo va a superar. ¿Se siente con esa fuerza interior o es más humano de lo que...? Porque uno lo ve como que, si superaron aquello, no hay problema grande ahora para ustedes. Más o menos lo resuelve. Bueno, éramos los desgraciados de los Andes. Éramos la... No quedaba nada a lo que estábamos sometidos. Pero, bueno, lo que aprendí es apuntar en la dirección y salir a caminar hacia el resultado. ¡Ah, tenés una cardiopatía espantosa! Bueno, ¿cómo se puede arreglar? ¿Quién la puede haber? ¿Quién...? Y no quedarte en esa marcha. Es decir, empezar a empujar hacia el resultado. Y he logrado resultados maravillosos de cardiopatía que parecía que no se podían salvar en ningún lugar del mundo, ¿no? Ahora, vamos a ir con eso ahora. En aquel momento, cuando el accidente, en el 72, usted era un joven estudiante de medicina, estaría en primero o segundo. A los 19 años, cuando vos empezabas periodismo, y estabas buscando un trabajo en la radio, ¿no es verdad? En radio. Viste, ahí te estuve googleando. Muy bien, muy bien eso. Vos buscabas radio, yo buscabas rielos, ¿no? Estábamos parecidos, porque yo estuve tratando de arreglar la radio del avión para poderse comunicar, y escuchabas el espectador, el gigante del espectador, a las 7 y media de la mañana. No se sabe nada del avión, se cayeron 33 aviones, nunca han habido sobrevivientes, así que hay muy pocas esperanzas de que se logre. ¿Vos sabés que te decreten medio muerto? Ahí es... Sí, ahí les dijeron, ya está. Ah, sí, sí, como... ¿Solo escuchaban el espectador? ¿O agarraban otras radios? La radio Corporación de Chile. Ah, esa era del otro lado, más cerca. Acá las chicas están saliendo en minifalda, están empezando a tomar helado, se viene la primavera, y vos estabas ahí en ese cementerio... No, claro, claro. Contraste gigantesco, pero ¿cómo? Yo quiero ir allá, al otro lado. ¿Cómo allá la vida sigue? ¿Me voy a morir acá? ¿Qué va a pasar? Y ahí, tal vez mañana, mientras hay vida y esperanza. Mirá qué pobreza de ambiciones. Por eso yo digo que hay un ambiciómetro de ambiciones, y vos tienes que tener mucho cuidado con las ambiciones que tienes, porque te hacen prisionero. En cuanto estás peorcito, las ambiciones son más chicas. Ajustar las ambiciones te hace feliz. Bueno, la de ustedes, como me dices, vivir, ¿no? La de ustedes era... Vamos a ver qué pasa mañana. Entonces hay vida y esperanza. Exactamente. Y cada vez menos nieve, y se va a derretir más, y si viene el verano, y va a ser más fácil, ¿no? A veces el consumismo lleva también a otro tipo de ambiciones después, ¿no? Sí, sí, pero no hay que dejarse atrapar, eso es todo mentira, ¿no? Yo creo que la Biblia sigue siendo el mejor libro de la vida. Lo que busca está en la Biblia. Sociedad del consumo, y si no te preocupes, porque has de vestir, has de comer. Mirá los lirios del campo que no siembran ni cosechan ni qué hermosos son, y las aves del cielo como viven también. El tener una creencia religiosa, ustedes eran católicos, la mayoría, ¿no? Sí, los puras nos habían metido ahí. ¿Eso les ayudó en ese momento? En ese momento, sí. ¿Piensa que sí que les ayudó? Cuando íbamos a Chile que íbamos a tomar vino y a jugar al rugby, no necesitábamos mucho la religión. Pero cuando se te cae el avión y vos ves que se muere el siguiente y estás en lista de espera, decís, ¿cómo será el próximo trabajo? Cuando vaya para allá arriba, ¿qué me dirá? Me van a decir, vos, Roberto, vos no sos gran cosa. Bueno, tampoco soy tan malo, ¿no? Algún lugarcito ahí, de repente, no me pongas muy mal, ¿no? La sensación esa de que el próximo patrón va a ser Dios es el diablo, ¿no? Sí. Y ha escuchado, porque, bueno, vio que en Uruguay se politiza todo, hasta la pelota de fútbol o de rugby se politiza. Y yo escuché algunas críticas, por ejemplo, a ver cómo las toman ustedes, que las debe haber escuchado. Cuando dice, ah, se salvaron porque son de Carrasco, porque estaban bien alimentados. ¿Usted cómo las recibe? ¿O ustedes? ¿Lo deben haber hablado? Ah, bueno, una señora, una vuelta, me dijo, sí, si hubieran sido los muchachos del barrio, al segundo día están afuera. Estos eran unos delicados, así que por eso demoraron tanto en salvarse. Y, bueno, de repente, de verdad, de repente si hubieran sido otros barrios, hubieran salido antes, ¿no? Pero, este, vaya, habría que probar. Hacemos lo que pudimos. Porque cuando escuché esa crítica, la veo también como esa especie de grietas que a veces tenemos. Usted mirá, si está cada vez más profunda, la grieta en la sociedad o no. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que la grieta está mucho mejor. Yo creo que cada vez nos queremos más en los uruguayos. Nos tratamos mejor. Yo lo veo en el consultorio, cuando viene la gente a consultar, que no hay partidos políticos. Que lo que hay es la lucha por la vida. Claro. Y me encanta tener esa relación horizontal con todo el mundo y trato de llevar adelante. Claro. No, bueno, además usted es médico, o sea, cardiólogo de niños, ¿no? Y, bueno, del Pereira Rosel. O sea, sus pacientes. Trabajé hasta que era joven ahí en esa época. Mirá si habré visto cosas, ¿no? Y habré visto indiferencias, y habré visto políticos, y habré visto promesas. Y, bueno, los niños se siguen muriendo. Yo creo que no es una cuestión política, es una cuestión de problemas que hay que resolver. ¿No resolvemos el problema o no lo resolvemos? ¿Resolvemos la seguridad social o no la resolvemos? ¿Vamos a meterle el diente o vamos a esperar a estar en la tribuna para relajar a los que están en la cancha? Es una vergüenza, es una vergüenza. Tenemos que tener una actitud constructiva totalmente diferente, porque cuando te ponés la celeste, no, esto de Carraco, no pueden usar la celeste. Yo sí, yo soy el verdadero Uruguay. Eso me parece bastante pobre, ¿no? ¿Y piensa meterse en política? ¿Una vez lo pensó, digo? Sí, claro, claro, claro. ¿En la política esta de estar en una lista, en un partido? No, tuve mucha suerte, porque no salí. Aquel Partido Azul que había creado, digamos. Sí, 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 sí. ¿Pero ahora piensa meterse en política? No, ya está. No, no, ya estoy muy mayor. No, me interesa mucho la política y sigo la política a nivel mundial porque son comportamientos ciudadanos de diferentes momentos en la historia. En la historia hay un momento en que salió Hitler para arriba, un momento en que salió Che Guevara, un momento en que hubo dictadura. Es decir, hay determinantes sociales que determinan qué tipos en ciertos momentos salgan adelante, que son incomprensibles. Y bueno, pero eso lo van sufriendo los pueblos o se van beneficiando o van funcionando. Pero no hay que transar en los problemas básicos de la enseñanza. Que evidentemente todo el mundo está de acuerdo vamos a cambiar el DNA a la educación, 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 educación. Y después cuando llegamos a la cancha se nos caen los pantalones, no reformamos nada y la computación sigue funcionando en el mundo y hay que empezar a organizarse. Ahí es un problema real. Es como el paciente está sangrando y vos estás discutiendo a ver qué laboratorio te va a vender la sangre. Y eso es una responsabilidad de todo el Uruguay. Mía, tuya, de él, de todas esas partes. Y creo que no la estamos asumiendo que se la estamos mandando a ellos para que se ocupen. Creo que ahí nos está faltando coraje. ¿Ya pensaba en ser cardiólogo cuando tenía esos 19 años que le decía estaría en primero o segundo de la facultad? ¿O ahí era, bueno, primero me recibo de médico y después veo qué línea voy a seguir? Bueno, miraba el espejo y digo ¿qué parezco? ¿Un ingeniero agrónomo? Parezco un médico. Y después me apasionó lo de la ciencia y la humanidad que tiene la medicina. Entonces, bueno, entré a la facultad, yo voy a ser diferente de mi viejo, no sé qué. Y un día estaba en la guardia del hospital. ¿Su padre es médico o no? Papá sí, papá era cardiólogo. Su padre era cardiólogo, ahí está. Profesor de cardiología y mi tío abuelo también en el hospital. Bueno, ¿a qué le viene por ahí entonces? Sí, no. Cuando le dije a papá que iba a ser médico me dijo, estás absolutamente loco, no sabes lo que es la medicina. Ah, ¿sí? Es una máquina de picar carne, de orgullos, de odios, de egos y todo. Mi viejo era un crack, porque siempre te avisaba. Es como cuando nos dicen nuestros hijos que quieren ser periodistas. Claro, exactamente. Lo mismo que el Partido Azul. Me dijo, estás loco. Y yo, papá, bueno, papá, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Y que no te vote. Y lo peor, papá, que no me vote nadie. Tendré un voto solo. Y uno dice, vas a tener dos porque yo a vos te voy a votar. Mi viejo era hincha de los hijos. Es divino tener un padre que hincha. Porque a veces los viejos se compiten con los hijos y ven a ver cómo funciona. Pero papá, en ese sentido, nos daba para adelante. Iba a la cancha y dice, al principio muteaba, ¿qué viene a ver el rugby, ese deporte, cuando patean la pelota afuera, la gente aplaude? Jate jorbar, Roberto. Y después, cuando yo no jugaba, iba igual. Me decía, ¿qué vos llevas el cuadro adelante? Vos sos el que lo empuja. Vos tenés que darte cuenta, ¿viste? Los viejos hinchas, yo trato de ser así con mis hijos. No sé si lo logro, pero bueno. El rugby ha sido parte de su vida también, ¿no? Estaba en el tape, ahí que estuvo en la selección nacional. Sí. ¿Qué jugaba ahí? ¿Cómo era? Jugaba de wing, me tocó en un seleccionado de Sudamérica que fuimos a Sudáfrica, porque como había apartheid, no dejaban que los países fueran, pero sí, sí eran de diferentes países. Y ahí con una selección de... Y ahí marchó para allá. Marché para Sudáfrica, y bueno, un gran orgullo, sin duda. Quiero recordar algunas cosas. Primero que caminaron 38 kilómetros, estaba leyendo 38 kilómetros, fue lo que caminaron entre donde cayó el avión y donde pudieron encontrar a este hombre. Sí, primero había un hecho 60 o 70 para quedar agrandado. Además, yo veía que 70 kilómetros estaba Chile. Creo que, no sé si fueron 38, 20, 15 días, pero era mortal. No, dramático. Era terrible, no sé cuánto fue, pero no podés caminar, te enterrás, te congelás. Claro, yo pesaba 50 kilos cuando salí. Sí, sí, claro. Y tenía 80 cuando estaba antes de entrar, así que estaba hecho fleco. Sí, sí, 30 kilos menos en cualquiera. Y te tirás y te deslizás 200, 300 metros por la nieve y cuando parás te corres porque pasa. Es una exagerada la montaña, cómo te destratas, cómo te intimidas. Caen aludes por tonal. Mientras ustedes iban caminando, veían alud. Veíamos los aludes desprenderse, es como un gigante indiferente y vos sos una bacteria y un atrevido, un atrevido que fuimos a perturbar la montaña. La montaña es un gigante indiferente que yo creo que nos miraba y se reía. Y bueno, nosotros pasito a pasito acá le vamos a dar, te vamos a meter y vamos a seguir y cuando estás desanimado mira todo lo que hiciste y yo me quiero ir a mi casa. En esos 10 días pensaron en parar en algún momento y bueno, hasta acá llegamos. Mil veces, no puedo más, no quiero más. Y vos dijiste, Roberto, te vas a morir acá. Se daban ánimo estaba usted. Dale músculo, metele vos. Y yo me quedaba y Nando iba adelante, es ruso, viste. Ruso, nieve, tiene el gen ese que camina en la montaña. Y como le iba adelante y era más pesado, yo decía, si Nando va más adelante y pasa, yo paso también, no me voy a hundir, así que lo dejaba ahí. Ahí lo iba. Lo iba midiendo más o menos. ¿Para dónde? ¿Para adelante? Porque Nando es miope, tenía unos lentes el flaco Vázquez, así que veía poco. A la izquierda, a la izquierda, dale, ¿te parece? Sí, dale, dale. Cuando pensábamos en la nota, hay un momento cuando usted, que ya lo mencionó, cuando escuchó en la radio que no lo buscaba más, ¿no? Eso fue como recibir las noticias de alto impacto. Ahí también les cambia a ustedes y bueno, tenemos que intentar algo nosotros, ya estamos, estaban abandonados. Y el otro momento totalmente distinto, me pareció en esto, es, cuando Páez Vilaró, a ver si lo tenemos, Carlos Páez Vilaró, cuando ya el final, ¿no?, de todo esto, da a conocer por radio y todos los uruguayos estaban prendidos, lo que estaba pasando con estas personas allá, con estos uruguayos, Carlos Páez Vilaró da los nombres de los sobrevivientes. Es un momento también, a ver cómo lo vivió usted, después le pregunto. ¡Viviente, por favor, adelante tú, desde San Fernando! Bueno, mi querido, te voy a decir los nombres de los chicos. ¿Tú me escuchas? Te escucho, adelante, por favor. Eduardo Strauch, odiaste. Reitéramelos, dos veces, cada nombre, por favor, dos veces, cada nombre. Eduardo Strauch, Eduardo Strauch, Antonio Vicentín, Antonio Vicentín, Álvaro Manchino, Álvaro Manchino, Daniel Fernández, Daniel Fernández, Carlitos Miguel Páez, mi hijo, Carlitos Miguel Páez, mi hijo, Fernando Parrado, Fernando Parrado, Roberto Caneta, Roberto Caneta, Adolfo Strauch, Adolfo Strauch, Gustavo Servino, Gustavo Servino, Cedrito Alcorta, Cedrito Alcorta, Alfredo Regano, Alfredo Regano, Roberto Francois, Roberto Francois, a ver un momentito, Roy Harley, Roy Harley, José Luis Luciarte, José Luis Luciarte, Ramón Sabella, Ramón Sabella, Javier Metol, Javier Metol, esta sería la lista de los cuales el mundo se ha sido rescatado. Fue tremendo, hay que imaginarse ese momento cuando se recibe esa noticia en Uruguay, ¿no? Con la voz de Carlos Páez Villarro, que ya no está entre nosotros, el gran artista. Ahí hay que imaginarse a los familiares de los que no llegaron, ¿no? Los que no estaban en esa lista. Me imagino a gente como Laura, su esposa, hoy su esposa, en aquel momento, una noviecita muy joven, escuchando eso, ¿no? Sí, 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 es increíble como cuando ella se entera, porque además yo no podía querer a mi novia, tenía como cerrados los afectos, yo quería liberarla y que se buscara otro que rehiciera mi vida, pero con mi madre no podés decirle, buscate otro hijo o querer otro hijo con tu madre, tenés una relación que yo no la podía defraudar, no podía, no podía quererla. Y durante muchos años me pensé, ¿por qué la relación con mi novia era diferente? Evidentemente que la novia no es lo mismo que la madre a los 19 años. Sin embargo, cuando llego al río y sé que me voy a salvar, agarro una piedra para llevársela, a ver si la podía recuperar, a ver si tenía que competir con la en uno que anduviera ahí, ahí en la vuelta. Pero lo esperó. Bueno, sí, creo que sí, creo que sí, no, broma. Mi suegro me iba a buscar a la montaña y volvía desesperado en la cordillera y le decía que no me buscara, que era imposible. Y yo decía, sí, sí, ya sé, pero llévales ropa porque tiene frío y él necesita ropa y tiene diarrea, así que llévales, me exaformo, que se tomaba. El doctor Surraco. El doctor Surraco. Y ella se iba a ver a mi vieja y mi vieja decía, él está vivo. Porque yo decía, mamá, mamá, estoy vivo, estoy vivo, mamá, buscame, buscame, búsquenme, búsquenme. Y fue muy increíble porque la mayoría de los que esperaban a sus hijos volvieron. Y sí hubo madres que le dijeron, mamá, Mecha, a partir de hoy no busco más. Y ese fue el día que se murió el hijo. O sea que hay cosas que todavía no se sabe. Claro. ¿Por qué fue un avión de la Fuerza Aérea el que utilizaban ustedes? Siempre me quedó esa duda. Porque era mucho más barato el pasaje. Ajá. Porque además el avión hacía ida y vuelta a Chile todas las semanas. Y nos enteramos de que iba medio vacío. Fíjate que 45 dólares era el pasaje de ida y vuelta. O sea que el avión iba a ir como igual. Entonces. Aprovechar. Pero además lo habíamos hecho el año anterior, que mucha gente no sabe. El año 71. Y hemos hecho exactamente el mismo viaje. Nos había ido fenómeno. Y cuando yo iba a jugar a la selección argentina, iba también de tarde, me tomaba el avión, jugábamos en Argentina y volvíamos de noche en el avión. O sea que el avión parecía buenísimo, era nuevito. Teníamos una fe bárbara. Ayer fue que jugaron con los chilenos, ¿no? El de ese partido que no se pudo hacer en aquel momento. Ayer, ya han venido muchas veces, pero ayer se jugó acá un partido de rugby. Sí, un partido de conmemoración, en homenaje a los que no volvieron. Estuvo muy emotivo. Estuvieron, además, jugaron los hijos. Por dentro de poco los nietos. Las chicas jugaron al hockey. Jugaron al fútbol también. Es una copa de la amistad que se genera todos los años. Creo que es un buen vínculo entre Uruguay y Chile de una justa deportiva. Vi que fue el presidente de la República también. Sí, lo dejamos que se colara y que viniera. Porque él era de otro club, en realidad. O hincho, jugador del otro club, ¿no? ¿Ustedes son Old Christian? El Old Christian y el British. El Christian y el British. Pero a las chicas del British les gustan más los del Christian. No arme lío ahora. Cuando se juega el campeonato. Escuchame, cuando se juega el campeonato, hay una bandera que se llama los cuñados. Ah, sí. Porque son los cuñados que se casan. No, le quiero mandar un gran saludo a la gente de los Old Boys. Estuvo el presidente de los Old Boys, Juan María Gutiérrez, que ya era amigo de mi familia, era primo de papá. Ah, y bueno, como dice mi amigo Sergio Abreu en Uruguay, si no querés que se enteren, no lo hagas. Acá todo se sabe. Todo se sabe. Sí, sí, sí. Yo creo que estaba cómodo el presidente porque no tenía que ser él la estrella, ¿no? Estaba con tipos mayores que él y se acomodó mucho ahí. Partido en cámara lenta debe haber sido por las edades de ustedes. Esa maldad la dijo mi mujer. El sobrepeso. Ahora cambiaron. Me lo dijo hace 20 años, ¿síste? Por fin entiendo el rugby. Porque lo que ustedes hacen es rugby en cámara lenta. Entonces entiendo las reglas. Está muy bien. Nos queda un minuto nada más. Dos cositas quiero comentarles. La pandemia, porque en un momento ustedes aparecieron en televisión llamando, ¿no? En ese momento que hay que vacunarse. La pandemia fue, lo vio como algo duro también que nos tocó a todos en este caso, ¿no? Además usted es médico, veía los CTI, tenía información de primera mano, el tema de los respiradores que era también una cuestión a resolver. Capaz que soy un poco veninoso, pero cuando se arma el lío siento como me llame la canesa. Que venga, a ver, qué hace. Y aparecía ahí. Entonces todo el mundo quedó muy contento. Pero la verdad es que la carta en la manga era Marcio, que había visto que en Israel se hacían unos respiradores para mantener la gente viva, que se podía hacer de una manera muy sencilla. Y eso nos puso a enganchar en ventiladores. Y ahí en el hospital de clínicas le conectamos a un chanchito el ventilador y 90% saturaba. Pero era un camino errado. El ventilador no sirve para el COVID porque a las tres semanas de ventilado haces fibrosis pulmonar y te movilís por la fibrosis y no por él. Por el COVID. Pero se ve que la gente estaba... Yo cuando veo esos videos en el jardín de casa con el motor limpio a parabrisas ahí, esto es ridículo. Qué mal que estábamos. Qué desesperado. Había que intentar todo, ¿no? Que la gente se aferraba de eso, ¿no? Pero fue bueno porque salió una esperanza. Y las esperanzas se construyen. Si metes, metes, le generás esperanza. Si vas a estar ahí atrincherado en el fuselaje, salimos a caminar. Y bueno, moríamos caminando igual. Ustedes dan charlas contando la historia, charlas motivacionales. ¿Ve el uruguayo muy cerrado todavía o hay ya una nueva generación más positiva, se puede decir? Las charlas son espectaculares en lugares muy... La vez pasada fuimos a Chespi sale a darle pizza y comida a los que están en situación de calle. No interesa por qué, están en situación de calle. Y una vez por semana los lleva a las monjas de Teresa de Calcuta y los baña. Y entonces me pide que les dé una charla ahí. Mirá qué viaje. Yo estoy cómodo porque fui mucho más pobre que cualquiera de esos pobres, ¿no? O hubiéramos dado por tener una volqueta ahí con comida, se hubiéramos tirado de cabeza. Cuando tenés hambre, es hambre, hambre y hambre. Y entonces le pregunté a los muchachos qué es ser rico y ser pobre. ¿Qué le dijeron? Bueno, tener plata, tener posibilidades. Loco, ser rico es poder ayudar a otros y estar sano. Y ser pobre es necesitar ayuda. Y ustedes todos pueden ayudar a otros. Así que acá no me hablen más de pobres, no me la banco. Copados. Ese fue el mensaje. Claro, loco. Y no se cansen de ser buenos. Esa es otra buena. ¿Sus nietos le preguntan por todo esto que usted vivió? ¿Lo tienen ellos? Ah, sí, sí, sí. ¿Le hacen preguntas? Tata, vamos a escalar. El abuelo que cayó en la montaña y vino. Claro, salvó a sus compañeros. Le explicaba el de tres años de media lengua al otro. Entonces le digo, ah, ¿quieren escalar montañas? Vamos ahí a Punta Gorda, a subir el cerro de Punta Gorda. Y dice, tata, queremos una montaña pero con nieve. Queremos escalar con nieve. Pero esta tata no nos alcanza. Es divino a los nietos en llenarles la mente de fantasías y de ilusiones. Los espero en Corazoncitos, los espero en el Megastrogonov. Tengo que pasar una tanda. ¿No te parece? Terminamos los Andes, arrancamos Megastrogonov. Sí, ahí se trata de juntar dinero para esa fundación. Es ahora nomás, creo que no tengo la fecha, 23, por ahí me suena. Este año, Leonardo, fuimos a Bolivia, que fueron del Texas Children, por supuesto un uruguayo, aunque era de Peñarol. Llevó 30 médicos norteamericanos, llevó aparatos de coso y nos invitó a los uruguayos. Así que operábamos los uruguayos con los gringos. Estuvo espectacular en Santa Cruz de la Sierra. Me dice, amigo de los Santa Cruz, resulta que se mueren porque no tienen marcapasos. Y acá en Uruguay, todas las personas que las creman, les sacan el marcapaso. Así que tenemos 100 marcapasos para llevar a Santa Cruz. ¿Para donar allá? Claro, el tipo, no son macruces y te deja el corazón andando a 30. Entonces estás como muriendo. Ya hablé con el embajador de Bolivia, a ver si vos valijas diplomáticas, cómo vamos a llevarlo. Y ya nos encaramos en eso. Y bueno, tenemos a Valentina Celio, que está juntándolos todos. Y siempre encuentro personas que le meten a las cosas. Y imagínate, tenemos 100 marcapasos y los tipos están muriendo ahí en Santa Cruz. Pero es una idea interesantísima, esa que le encontraron la vuelta, ¿no? No, la encontramos la vuelta porque todavía la burocracia nos está atrabando como siempre. Que no se puede, que para qué, que no sé cuánto. Habrá que insistir. Habrá que trepar la montaña. Canessa, gracias por haber venido. Gracias a ti, gracias a ti. A la televisión pública. Es un honor, es un honor la Celeste en la televisión. Gracias, de verdad. Amigos, ojalá que les haya gustado esta charla, este mano a mano, con el doctor Roberto Canessa. Dejamos por acá. Buenas noches, gracias. Gracias.